En el mundo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, dentro de este tiempo de la epifanía que celebramos el domingo, el Día del Señor, tiene lugar la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret, si bien que llevamos un tiempo contemplando esta Sagrada Familia formada por nuestro Señor Jesucristo, su Santísima Madre, la Virgen, y su Padre, el activo, el nutricio, San José. Nosotros hemos visto como camino hacia Belén, para el alumbramiento, tenían que pasar a distintas vicisitudes. Primero, no encontrar un alojamiento apropiado al nacimiento del niño Jesús. Después, tras esos días y los acontecimientos que sucedieron, teniendo que huir precipitadamente a Egipto por causa de la matanza ordenada por el cruel rey Herodes. Y esto nos da a entender que la Sagrada Familia de Nazaret, que es para nosotros el modelo ideal de familia, no tuvo ausente en su vida terrenal las dificultades, los contratiempos y los obstáculos. Y sin embargo, en la Sagrada Familia de Nazaret, contemplamos siempre un profundo temor del Señor. Es decir, que se movían en todo por espíritu de fe, teniendo a Dios como el principal en ser servido y, por tanto, aquello que resumía íntimamente en aquella realidad sencilla y pobre que tenían que atravesar. Nosotros, que celebramos hoy la fiesta de la Sagrada Familia, instituida por el venerable pontífice León XIII, tan cercano a los problemas de los hombres, especialmente en su magisterio social, pero también queriendo, con la fiesta de esta, de la Sagrada Familia de Nazaret, poner de relieve que no solamente es adoptar los intelectos, sino también educar el corazón. Y el corazón se educa siempre en el trato con el Señor, en la oración y en los sagrados misterios. Por eso no solamente queremos saber cómo vivía aquella familia de Nazaret y aprender de ellos, sino que en este contexto de la Santa Misa, de la celebración de la Sagrada Liturgia de la Iglesia, aprender a amar al Señor como ellos lo hicieron. Y así, el apóstol San Pablo, en la epístola a los colosenses, nos hace verdaderamente un retrato de cómo era la vida de la Sagrada Familia. Era una escuela de virtud, en la cual contemplamos esas virtudes tan necesarias para nosotros, en nuestra vida, en nuestras relaciones interpersonales, nuestro trato con los demás, que siempre es inevitable, no solamente en el ámbito familiar, sino en el ámbito social. Y también para nosotros, en el ámbito de la fe cristiana, que es el de nuestra parroquia, el de nuestra comunidad de fe. Y así, tenemos que fomentar y acrecentar en nosotros la vida de la virtud. El exigirnos cada vez más crecer en estas virtudes para dar lo mejor de nosotros mismos al Señor, en su santo servicio, pero también a aquellos que nos rodean a nuestros semejantes. Y así, nuestra máxima aspiración, que es la eternidad y vivir para siempre en la santa morada de Dios, se anticipa ya, en esta vida, con el anhelo de habitar en la casa del Señor, en la casa de la familia de los hijos de Dios. Hoy nuestra mente va al hogar de Nazaret, a esa santa casita que se conserva en Loreto y que fue testigo, privilegiado, de ese amor, de esa caridad, encendida en el corazón de Cristo, pero también de la Santísima Virgen y de San José. Todos queremos habitar para siempre en la morada de Dios. Por eso decimos en el introito de la misa, ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! ¡Qué anhelo tenemos en el corazón de ser felices, de vivir para siempre junto a Dios! Esto es lo que nos conduce cada vez que venimos a la celebración de la santa misa, que no es la alma, que todo nuestro ser se llene verdaderamente de ese gozo que sólo el Señor nos puede dar. Y así, queridos hermanos, en esta escuela de virtud que era el hogar de Nazaret, vemos cómo se prolonga la misión de los padres de Jesús a lo largo de la historia sobre nosotros, que somos miembros de la familia de los hijos de Dios, sobre su iglesia. La Virgen Santísima, como madre de la iglesia que es, madre de todos los creyentes, que nos protege, que nos guarda, que cuida de nosotros. San José, como el venerable, patriarca, patrón de la iglesia universal, que también nos custodió, como custodió a la Sagrada Familia. Y así, en nuestra oración, hemos de estar siempre invocando a Jesús, a la Virgen Santísima y a San José, para que esta familia de Dios en la tierra sea para nosotros el ideal, en quien poder mirarnos como en un espejo, para poder mirarnos, pero también poderosos intercesores por nosotros ante el Señor. Hoy hay dos aspectos del Santo Evangelio que conviene resaltar. Por un lado, el drama que supuso para la Virgen Santísima y para San José, el extravío de nuestro Señor Jesucristo. Y así es el drama de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Una vida sin Jesucristo es una vida destortada, una vida carente de sentido. Y así, en un mundo que anda sin rumbo, con tantos problemas, con tantas dificultades, donde vemos cómo se cumple aquello que decían los clásicos y que recordarás a San Agustín de Ipona, el hombre se convierte en un lobo para el hombre. El hombre sin Dios, el hombre sin Jesucristo, en quien hemos contemplado el verdadero rostro de Dios, acaba consumiéndose a sí mismo. Porque él es nuestro modelo. El modelo del hombre nuevo. La imagen y semejanza de Dios. En Jesucristo hemos contemplado lo que nosotros tenemos que ser. Y así, esa ausencia, esa pérdida del niño Jesús, supuso los momentos de angustia, de sufrimiento, de dolor para la Virgen Santísima y San José, como ellos mismos ponen de manifiesto cuando se encuentran al niño Jesús en el templo, en medio de los doctores de la ley, que nada en nuestra vida pueda hacer que salvamos a Jesús. Tantos son los enemigos de nuestra alma que intentan arrebatarnosla, no lo consintamos, busquemos un anhelo con esa inquietud que movía a San José y a la Virgen a nuestro Señor Jesucristo. La segunda idea que nos trae hoy el Santo Evangelio, y es un poco la clave en este momento de transición de algún modo de la actividad del Señor, la epifanía y la fiesta del Bautismo que celebremos dentro de unos días, es ese ocultamiento del niño Jesús en Nazaret. Dice el evangelista que bajó a Nazaret con sus padres y les estaba sujeto. Hemos cantado en el Aleluya, Oh Dios, Tú eres un Dios escondido, salvador de Israel. Dios que no siempre se manifiesta visiblemente, y sin embargo no por eso deja de estar con nosotros. El niño Jesús, y después, según iba creciendo, como dice hoy el Evangelio, en sabiduría, edad y gracia, mantuvo esa vida oculta en Nazaret, con un sentido de cumplir en todo la voluntad de Dios. Que Dios había dispuesto que su Hijo, el Verbo Eterno hecho carne, se mantuviese sujeto a dos seres humanos, la Virgen Santísima y San José, que por muy extraordinarios que eran, eran seres humanos, y él era el Hijo de Dios, el niño Jesús, Jesús nuestro Señor, lo cumplió a la jacaba. Nos enseña a nosotros a vivir nuestra vida cristiana con este mismo ejemplo de sujeción, de docinidad, de saber acatar la voluntad de Dios en nuestra vida, porque nuestro corazón siempre se revele, siempre vuelve a revivir aquel drama de nuestros primeros padres, de querer ser más de lo que somos. Y por eso nos conviene recordar el ejemplo de sujeción de Jesucristo, pero también como la Virgen Santísima y San José vivieron siempre creciendo en la virtud de la humildad. Pues el ejemplo de la Sala Familia, que ya va siendo como un broche precioso para cerrar este tiempo de la natividad, que todavía se prolongará unos días, nos sirva a nosotros para mantener los miserios que hemos ido meditando en este tiempo, no solamente en nuestra mente, sino llevarnos al corazón, a los afectos, porque aquello que se ama, entrañablemente que se ama, de verdad no se olvida nunca. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.